Momentos duros, que se repiten, porque son increíbles. Quiero que esta noche me den volamiento porque soy el más coherente de todos. Cuando digo párenlo, párenlo. Cuando digo párenlo, párenlo. Termino acá con esta porquería, arréglense ustedes con Javier y los saco de Canal 9 y de programa. Me extraña que nosotros no sigamos pasando los materiales que tenemos. Desde el punto de vista periodístico ya dije que como soy productor de esta porquería no lo pongo de ahí. Está bien, pero me parece muy extraño que no pasemos los materiales periodísticos. De hecho me parece muy muy extraño y por esa razón, Mauro, dejo de trabajar en este mismo momento en el programa. Muy bien, 0609111.